el valor que yo quiero acumular, en este caso la variable A. Una vez que yo acumule, lo que voy a hacer en este caso, a B la variable B, yo le voy a restar un valor de 1. Si esto ponganle que vale 3, va a valer 2. Bien. Esto, acuérdense que tiene que repetir. Esto, bueno, acumulo y voy restando, digamos, este valor, porque digo, si tengo 3 ya va a ser 2. Así va a ser, después va a ser 1, después va a ser 0. Cuando llega un valor de 0 quiere decir que yo ya terminé, digamos, de acumular el primer valor la cantidad de veces que tiene B. O sea, cuando el valor de B me llegue que tenga un valor de 0, cuando se cumple esta condición y es verdadera, se termina la repetición. Entonces, en el acumulador suma van a estar guardadas todas las acumulaciones de A tantas veces como diga B. Bien. Para este caso, tenemos ahí. Entonces, una vez que termine, esto ya tendríamos un producto. Sí, mediante suma sucesiva. ¿Cómo hago para que esta función me devuelva ese producto? Tengo que poner para que esta función devuelva algo. O sea, ya sé que va a devuelver un tipo entero, pero tengo que especificar cómo devuelve. Para que devuelva, tengo que poner el nombre de la función, en este caso, que sería producto. ¿Sí? Bueno, lo vamos a poner de color. ¿Sí? Porque este es el nombre de la función. ¿Sí? Lo vamos a poner de color. ¿Sí? Lo dos creo que tenía. Ahí está. El nombre de la función le voy a asignar y el valor que yo quiero devolver. ¿Dónde está guardado su valor, su resultado? En la variable suma. Entonces, en suma es la que se tiene que devolver. Bien, el valor de esta variable es la que se retorna a esta función. Bien, vamos a declarar las variables. ¿Qué variable usamos? Obvio, a excepción de los parámetros que ya están declarados arriba. ¿Qué variable usamos? La variable suma. ¿Sí? Es la única que usamos. Entonces, esa variable va a ser de tipo ¿Qué? Suma, vamos a especificar que sea un tipo entero. ¿Hasta ahí bien? Sí. Entonces, ya tenemos una cajita que me calcule el producto de dos números mediante ¿Qué? Mediante suma sucesiva. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ya tengo una para los productos. Cuando tenga que multiplicar, me falta una para la potencia. Fíjense que cuando yo quiera... Y el cálculo de la potencia se debe realizar mediante producto sucesivo, utilizando mientras. Entonces, necesito otra cajita para la potencia. Sí, porque todavía no puedo realizar la suma, la sumatoria. Porque necesitaba uno de producto ahora necesito uno de potencia. ¿Cómo creo? Voy a crear una función que se llame potencia. Sí, en este caso, para hacer la potencia entre dos números, obvio que necesitan la base y el exponente. Entonces, necesito dos números por lo menos. Vamos a declarar, en este caso, que sea un parámetro A o como quieran llamarlo X. ¿Sí? En este caso, yo lo voy a poner A. Sí, no importa el nombre. Pero acuérdense que tienen que haber por lo menos dos datos. En este caso, yo voy a poner A, que sea de tipo entero. ¿Sí? Y B, que sea de tipo entero. Bien, ¿qué me va a devolver, digamos, una potencia? La potencia entre dos números enteros me devuelve, obvio, un tipo entero. Hay que aclarar, acuérdense que sea, si es por valor o referencia. Este parámetro, para mí, pasa por valor. ¿Por qué pasa por valor? Porque es una función. O sea, solo uso los datos para realizar un cálculo. Y no me importa el cambio de los parámetros. En este caso, ya tenemos declarado. Vamos a la parte de variables. Vamos a un inicio, un fin, y una fin de la función. Hasta ahí ya tendríamos creado, digamos, la cajita potencia. ¿Sí? Este módulo potencia. Vamos a darle un estilo, cifra, estilo 3. ¿Veamos qué colore? Bien, me toca un amarillo. ¿Se nota o no? Bien, tenemos tres colores. Vamos a ver ahora. ¿Cómo hago la potencia entre dos números? Obvio, no uso, digamos, el sombrerito. Así tengo que usar mediante productos sucesivos. ¿Sí? Para hacer producto, acumulaciones de producto, yo voy a necesitar el neutro del producto. ¿Cuál es el neutro del producto para ustedes? Es, fíjense, para la suma del cero. Para el producto sería el uno. Voy a crear una variable que se llame prot de producto en uno. Para no perder la cuenta. Bien, hay que acumular, pero ahora hay que guardar valores. Pero multiplicándolos. Bien, dice, hay que hacerlo mediante productos sucesivos. Fíjense, si yo tengo acá que esto vale 2, que sería la base, y el exponente, por ejemplo, que valga 3, 2 a la 3, ¿cuánto es? 8. Bueno, ¿cómo puedo obtener 8 mediante multiplicaciones? El exponente es el que me da la cantidad de veces, en este caso, que yo tengo que multiplicar el valor que está en la base. O sea, sería en este caso mi valor de A. ¿Sí? Entonces, este es el que me está dando la cantidad de veces, el B. Pero hay que usar una estructura mientras. Entonces, yo voy a poner mientras, mientras que, mientras ese valor de B, ¿cómo tiene que ser? Mientras ese valor de B sea mayor a un valor de 0, podríamos poner, ¿sí? Mientras el valor de B, o sea, por ejemplo, si dice 2 a la 3, 2 a la 3, mientras este 3 sea mayor a 0, vamos a hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sería fin mientras, ¿no? Fin mientras. ¿Qué vamos a hacer? Hay que ir multiplicando los valores, ¿o no? ¿Sí? ¿De quién? Del primer valor, o sea, sería la base que sería A. Entonces, a prot, le voy a asignar lo que tiene en prot, pero ahora ya, no sumado como hacíamos anteriormente, cuando era una acumulación, sino multiplicado por el valor de A. Entonces, los valores de A se van multiplicando. A la siguiente línea, vamos a decrementar el valor de B. A B le decremento en un valor de 1, ¿sí? Para que la próxima ya no sea, por ejemplo, si vale 3, ya no sea 3, sino que salga 2. Después va a ser 1. Cuando sea 0, esto se llega a terminar. Y ya se habrán multiplicado los valores de A tantas veces como lo indicaba el exponente B en este caso. Bueno, una vez que terminemos eso, ¿qué vamos a hacer? La función potencia tiene que devolver algo, entonces, voy a poner que la función potencia, le voy a asignar que, ¿dónde está su resultado? ¿En qué variable está guardada? En la variable prot, que era la que acumulaba los productos. Entonces, prot es la que va a salir afuera, digamos, de la función. Entonces, esta tenía estilo 3, ahí está. Acuérdense que esto es el nombre de la función, no es una variable, porque acá se pueden confundir, esto es, fíjense, una asignación o no. Esto es el nombre de la función. Esto no va aquí en variable. Vamos a declarar entonces los variables que usamos, obvio, excepción de los parámetros A y B. ¿Qué variable usamos excepción? Una variable producto para multiplicar los valores, entonces, necesito la variable product en que sea de tipo entero, porque está multiplicando que hay valores enteros. B ya lo tenemos, product ya está, B también, product ya está. Bien, por ejemplo, imagínense que un valor de 2 a la 2, ¿cuánto sería? ¿4 o no? Este me va a decir que, bien, tengo que multiplicar dos veces ese valor, dos veces, entonces sería, 12 es mayor a 0, verdadero. ¿Qué hacemos? Multiplicamos 1, que sería product cuando vale 1. 1 por lo que vale A, que valía un 2. 1 por 2, 2, ya tengo un 2, acuérdense, tenemos un 2 ya guardado en nuestro acumulador de producto, un 2. A lo siguiente, decrementamos el B, el B valía 2, ahora va a valer 1, repite de vuelta, ¿1 es mayor a 0? Sí, repito de nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Prot cuánto valía? 2, por lo que vale A, que era 2, sería un 4, ¿sí? Se guarda, ya tengo un 4 acumulado. A B, le resta un 1, valía, valía 1, vale 0, repite de vuelta, 0 es mayor a 0, falso. Termina y muestra, y devuelve, ¿qué? Lo que vale prot. ¿Prot cuánto valía? Un 4, y está bien, pues 2 elevado a la 2 es 4, ¿vieron? Así lo van probando, y pueden probar el código anterior también. Bien, hasta ahí tendríamos terminado la potencia y el producto. Volvamos a la sumatoria. ¿Cómo calculo esta expresión? Yo sabía bien, ¿cómo se hace una acumulación? Yo digo que para acumular valores yo tengo que decir que la variable suma que sería mi acumulador. Yo le voy a asignar que mi acumulador, o que suma, más el valor que yo quiero acumular. En este caso, mi valor que yo quiero acumular no es solamente un solo dato, sino que es toda esta expresión. Bien, entonces lo voy a poner en paréntesis. ¿Sí? Si quieren o no, bueno, si quieren poner en paréntesis va a que sea más seguro que se resuelva toda la expresión y se acumule en suma. Para la siguiente vuelta se va a acumular una expresión diferente a la anterior y se guarda en el acumulador de vueltas. Después otra diferente y se guarda en el acumulador. Entonces dentro de estos paréntesis vamos a poner toda esta expresión que sería A por K. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, pongo A por lo que vale K. ¿Sí? Acuérdense, estamos parados en esta cajita, en la celeste. ¿Qué valor de A está aquí? El K está aquí del para. Bien, así, pero no, pero tenemos una para realizar el producto. Entonces, ¿qué tal si llamamos esta función dentro de esta función? Se puede llamar. Una función puede llamar a otras. ¿Sí? Pero una función, acuérdense, nunca puede llamar a un procedimiento. ¿Sí? Después, un procedimiento puede llamar a lo que sea, un procedimiento, una función, lo que sea. Pero una función solamente puede llamar en su interior a otras funciones. Vamos a llamar a esta función producto y le vamos a pasar como primer parámetro el valor de A, que yo tengo, estoy parado aquí, ¿no? Sí, estamos parados aquí. Bien, le voy a pasar mi valor de A por acá hasta acá. Y como segundo parámetro el valor de K, acuérdense. Pero voy a pasar el valor de A por aquí y el valor de K por este segundo parámetro, en este caso se llama B. Entonces llamamos a la función. ¿Cómo se llama la función? Llamo a la función producto, que lo tenemos aquí. ¿Qué necesita como parámetro? Paréntesis, paréntesis. ¿Qué necesita como parámetro? Fíjate, lo vamos a colotear para que se den cuenta. Ahí está, que estoy llamando a la función. Va el nombre de la función y los parámetros que necesita. O sea, ¿qué datos le voy a mandar por estos paréntesis? Necesita dos datos, entonces tengo que alimentarlo con dos datos. ¿Qué datos le voy a mandar para el producto? ¿Qué producto tenía que hacer? Entre A y K. A y K. Listo. Mandamos esos dos datos, por ejemplo, un 2 por un 3, llega el 2 aquí y el 3. El 2 llega por la variable A y el 3 llega por la variable B. O sea, realiza el cálculo del producto y te devuelve el cálculo del producto y se reemplaza por todo esto. Por ejemplo, 2 por 3.